¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien otra reseña y con esta misma vamos a iniciar otra nueva serie relacionada con la Fórmula 1 de reseñas creadas por mí y bueno, pero en esta ocasión la reseña será de automóviles de Fórmula 1 que fueron los peores de toda la historia y bueno, ahora en esta ocasión les voy a hablar del VAR 01, el auto con el que debutó el equipo British American Racing en la Fórmula 1 durante la temporada 1999 y bueno, como todos sabemos, como yo ya les dije, el VAR 01 fue el primer automóvil de la escudería anglo-estadounidense British American Racing o como se le conoce a este mismo conjunto como VAR por su acrónimo y bueno, como todos sabemos la escudería British American Racing, este conjunto anglo-estadounidense fue creado por una empresa tabacalera llamada British American Tobacco y todos sus automóviles fueron patrocinados, tuvieron como patrocinador principal a la marca de cigarrillo estrella de esta tabacalera me refiero a Lucky Strike y bueno, recordemos que Lucky Strike también recordemos que Lucky Strike también estuvo ligada por algún tiempo al mundial de motociclismo de la mano de la marca japonesa Suzuki bueno, recordemos que este equipo fue creado y dirigido por Craig Pollock bueno, acá si nos metemos acá acá dice claramente que Craig Pollock fue el director de equipo en sus inicios de esta escudería bueno los que pilotaron este automóvil el primero de la escudería British American Racing o VAR fueron el campeón mundial de Fórmula 1 de la temporada 1997 Jacques Villeneuve oriundo de Canadá y el debutante brasileño Ricardo Sonta bueno, y también dice que Ricardo Sonta fue campeón en la categoría Fórmula 3000 en el año 1997 y en el año 1998 un año antes de su debut en Fórmula 1 fue campeón de la categoría FIA GT bueno bueno, y además también tuvo como piloto de pruebas al finlandés Mikasalo el cual Mikasalo era el que recordemos que Mikasalo era también participó por un tiempo con Ferrari la temporada 1999 a parte de VAR y bueno también recordarles que este mismo automóvil el VAR 01 fue el único fue el único modelo fue el único modelo de VAR que no utilizó los motores Honda recordemos que desde 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 2000 a 2005 todos los automóviles de VAR usaron motores de la japonesa Honda pero pero en cambio este el primero usó motores Supertech que como yo ya lo conté en otro video Supertech era era eran precisamente eran precisamente unidades de potencia recicladas de la francesa Renault y bueno y además y además este y además este lo considero como uno de los peores monoplazas de toda la historia de la Fórmula 1 y por qué bueno aparte de su rendimiento que fue muy deplorable aparte de tener un rendimiento pésimo también tenía un patrón decorativo muy extraño bueno y era muy extraño precisamente porque porque sus sus costados sus dos costados tanto el izquierdo como el derecho tenían dos patrones decorativos diferentes dos patrones decorativos distintos porque por la parte izquierda lucía los colores de la tabacalera o sea de la de la marca de cigarrillos Lucky Strike y por el derecho lucía lucía los colores de la tabacalera de otra marca de otra marca de cigarrillos de British American Tobacco la marca 555 esa era la gran cosa rara que tenía este monoplaza y bueno y por eso se le considera el peor de toda la historia la Fórmula 1 bueno y hay que recordar que Villeneuve abandonó en las once primeras carreras de la de la de la temporada debut de British American Racing mientras que si nos vamos hacia acá Ricardo Sonta Ricardo Sonta ha abandonado solamente en Australia en Brasil se excluyó por un por una lesión abandonó en Canadá abandonó también en Gran Bretaña en en Alemania también abandonó en Bélgica Italia lo mismo y en Malasia solamente terminó solamente terminó en la carrera de Francia Austria Alemania no quiero decir Hungría porque Alemania abandonó Europa en el circuito de Nürburgring y Japón y bueno y además y tres carreras las disputó el finlandés Nikasalo en sustitución de Sonta que fueron las carreras de San Marino Mónaco y España en Mónaco había abandonado precisamente y bueno bueno esa esa fue la historia del que considero para el que es para mí el peor automóvil de Fórmula 1 de la historia el VAR 01 ya próximamente voy a traer más videos donde les hablo de los peores automóviles de la historia de la Fórmula 1 y bueno ahora con esto cierro esta reseña y me despido adiós camifuera chao